Música Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos Que comemos de una fruta, pero hoy día no te canto, lo sabemos Yo no necesito ningún otro don Juan Que me da la puerta cuando yo restauran Este maletín no necesita más flores Se queda ahorita, ahorita, todos los amores No me sufrirá y no te voy a negar Que yo paro la camina por pensarte Soñé que te pasa igual y no me puedes negar Y te pones bien pero me enamoraré Yo ni a veces, entretenerme Y me robaste un beso que no piensa de doler Me sentía volando, me iba a escapar Por lo menos pensaba, ya me estabas abrazando Y así, no pares ya Desconvertida en una enfermedad Y así, así me vas Que me entiendo hasta cerca, me soñé con tu ansiedad Bien, 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 un destino Minuto uno tiene que ser un estino Yo me escupo de UNO, ¡no! Y enero, ¡no! Voy, bien, 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 un destino No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.